Beneficios de la lactancia materna. La leche materna es fuente óptima de nutrición para la mayoría de los recién nacidos, exceptuando algunos que puedan presentar patologías relacionadas con intolerancia. La recomendación de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos sólidos complementarios durante el primer año de vida. Cuenta con el respaldo de organizaciones médicas como la Organización Mundial de la Salud, OMS, Academia Estadounidense de Pediatría, AAP, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, entre otras. Se ha observado que aquellos niños que no recibieron lactancia materna, según la recomendación, presentan mayor riesgo de morbilidad y mortalidad infantil. Beneficios. El contacto temprano, piel a piel, entre una madre y su hijo promueve el vínculo afectivo entre ellos. Regula la frecuencia cardíaca y respiratoria en recién nacidos, pretérmino. La leche materna estimula el desarrollo y función óptima del sistema gastrointestinal. Disminuye el riesgo de sufrir de gastroenteritis, infecciones respiratorias agudas, infecciones de oído o del tracto urinario. La leche materna reduce al 50% enfermedad digestiva en los prematuros.